Se llevó a cabo la toma de protesta de tres diputados suplentes de la 61ª Legislatura, sustituyendo Jaime Manuel Esquivel Hurtado a Alfredo Femad del Partido del Trabajo, Felipe Rivera a Gilberto Zamora del PRD, y Antonio Gómez a José Luis Figueroa de la fracción parlamentaria de Morena, respectivamente. Los diputados suplentes, Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, Antonio Gómez de Lira, y Jaime Manuel Esquivel Hurtado, como diputados propietarios de esta honorable legislatura. Jaime Esquivel afirma que en su nuevo cargo, trabajará por el bien de la ciudadanía con un sentido social. Yo creo que más que interesante, es una nueva responsabilidad que hay que tomar como tal, y más allá de intereses de partido, yo creo que debemos de anteponer el interés general, que es precisamente el Estado de Zacatecas, y claro que estamos dispuestos a contribuir para que haya un mejor gobierno del Estado, en beneficio precisamente de una política social. Felipe Rivera, quien tomó protesta como legislador, comenta que existen algunas crisis en el Estado, por lo que trabajará en todos los ámbitos. Por supuesto, nosotros estamos convencidos que es importante ver la posibilidad desde el espacio de donde se encuentre uno, coayuvar en todos los campos. Hemos visto a través del tiempo que ya no es lo mismo el día de hoy. Hay malestares que hace un tiempo eran solo crisis, ahora ya se ven manifestadas como conflictos en algunos campos. Lo hemos visto hace poco con la propia ley del ISTESAC, aquí en el propio Estado de Zacatecas. Para México Explorer, Cristian Acuña.